...de un chofer, están denunciando a uno de la línea 257 que arrastra a una mujer cuando arranca de la parada y queda esta señora tirada en el piso. Sí, aparentemente arrancó este colectivero con la puerta abierta y hace caer a una señora con su nieta que estaban descendiendo del colectivo. La mujer cae debajo del colectivo, los pasajeros empiezan a gritarle al chofer para avisarle lo que había ocurrido, que detuviera al colectivo. Como estaba circulando por una avenida, el colectivero no detiene su marcha. Lo hace recién cuando atropella a esta mujer, cuando le pasa por encima con las ruedas. Allí es cuando detiene su marcha. Afortunadamente la chiquita se salvó, pero la mujer murió en el lugar. El cuerpo estuvo tirado cinco horas allí, hasta que la morguera fue a levantarlo del lugar. Bueno, estamos entonces ante la presencia del hecho, a través de las cámaras de seguridad que registraron esta muerte de la persona, una mujer grande que estaba con su nieta. Afortunadamente esta segunda se salvó de milagro. El chofer arrastra unos 50 metros a esta pasajera con la mujer. Allí los pasajeros, al ver esta situación, le gritan al chofer que detenga la unidad, pero estaba en una avenida y no se detuvo. Es más, aceleró y arrastró a esta señora unos 50 metros. Esto es lo que dice en la denuncia. Se ve como detiene la marcha el colectivero cuando le pasa por arriba, recién con las ruedas. Y ahí, en ese preciso momento, se detiene, después de haberla arrastrado media cuadra. Se mueve el colectivo de un lado para el otro. Ahí los pasajeros quisieron linchar a este chofer, que fue, por supuesto, detenido. La mujer, como decíamos, estuvo tirada cinco horas en el lugar hasta que llegó a la morguera para retirar el cuerpo. Los choferes, el chofer, mejor dicho, que hizo la policía, logró que el chofer no fuera atacado por los pasajeros. Como decía Leandro, este hombre está detenido.